Buenas tardes, soy Isabel Muñoz y soy autónoma. Me postulo como candidata al reconocimiento de innovación social con mi empresa Consultoría Rural. La labor que realizo se centra en contribuir a que el medio rural y el sector primario tenga el reconocimiento que se merece y también trabajo para que la sociedad conozca tanto el potencial como la importancia que tienen estos sectores. Realizo proyectos que dan oportunidades a colectivos minoritarios, como pueden ser personas con diversidad funcional o colectivos que están en riesgo de exclusión social, para que vean los nichos laborales que puede ofrecer el sector primario. Considero que el campo es muchísimo más del parque temático de fines de semana que se empeñan en ofrecernos algunos medios de comunicación. Los estereotipos que se muestran no son reales, ya que considero que puede ofrecerse en los territorios rurales muchos nichos laborales y es un sector estratégico. También colaboro con muchas asociaciones de mujeres rurales, sobre todo fomentando su crecimiento personal y su empoderamiento y dándoles opciones de emprendimiento. Espero que consideréis interesante mi candidatura. Muchas gracias.